El fútbol americano no es un deporte que se practique con mucha frecuencia en Canarias, aunque equipos como el Tenerife Hell Dogs quieren revertir esa tendencia. Con poco más de dos años de vida, ya es el primer club del archipiélago en competir en una competición de carácter nacional. El fútbol americano nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos y desde entonces su práctica se ha extendido por buena parte del mundo, aunque sigue siendo en el país norteamericano donde más repercusión tiene. De hecho, la final de la Liga Nacional, comúnmente conocida como Super Bowl, es una de las emisiones televisivas con más audiencia a nivel mundial. En ella el deporte y el espectáculo van de la mano. Si nos trasladamos a España, el fútbol americano juega un papel mucho más minoritario y en Canarias todavía más. Equipos como el Tenerife Hell Dogs, que milita en la tercera división nacional, están abriendo el camino en el archipiélago. Y es que el 2021 quedará marcado en la historia del fútbol americano de Canarias. El Tenerife Hell Dogs se convirtió en el primer equipo del archipiélago en competir, en una competición de carácter nacional. Un paso de gigantes para un proyecto que no se pone límite. Decidimos crear un club y tomarnos esto más en serio. Queríamos competir, queríamos jugar partidos, queríamos que creciera en Canarias. La gente te pregunta, ¿y ustedes están jugando fútbol americano aquí? Y bueno, claro, es muy raro ver eso, ¿no? Ese deporte que para nosotros está tan lejos. Pero vamos, aquí estamos y creo que cada vez estamos más, hay más gente preguntando por ellos. Ahora somos el primer equipo en Canarias en disputar una liga nacional y estamos muy contentos y orgullosos. Un proyecto que nació en 2018 y que tiene al mando un entrenador con amplia experiencia en este deporte, Jack Gómez, un canario que jugó varios años en primera división y que también defendió el escudo de la selección española. Él nos ayuda muchísimo con el tema de la parte técnica y ha estado jugando a nivel europeo. La verdad que estamos agradecidos con él porque si no llega a ser por él, no llegamos a dar este salto. El problema que ha habido aquí es que la dificultad de la isla, hay pocos partidos, pocas oportunidades para jugar. Pues el poder este año estar participando en una liga a nivel nacional, la verdad es que es muy importante y sobre todo ver a los jugadores cómo disfrutan, cómo se motivan para jugar, es maravilloso. Espero que este equipo crezca, queremos que crezca, queremos tener más gente en el campo y queremos tener cadete y unión, lo que sea, y seguir para adelante. Por la situación geográfica del archipiélago canario, el equipo ha llegado a un acuerdo con el resto de rivales para incluso jugar de local en tierra peninsular, un sobrefuerzo económico que afrontan con ilusión para seguir creciendo. Y el objetivo del equipo es intentar aspirar a lo máximo, es decir, si este año pudiésemos ascender para jugar segunda división sería fundamental. También tenemos que ser realistas, somos un equipo nuevo, nos queda mucho trayecto que recorrer y también tenemos como objetivo formar categorías inferiores, porque eso también es muy importante para ir alimentando a la categoría senior. Lo más importante es tener ganas, tener ganas, saber que tanto físicamente como mentalmente es duro y sobre todo tener unos valores muy claros, porque aquí los jugadores se les exigen mucho. Hay que preparar al jugador psicológicamente, porque entrar en un juego en donde vas a recibir golpes por todos lados, creo que psicológicamente tienes que tener bien claras las cosas. No es un deporte para todo el mundo, ya no por los golpes, sino por la exigencia que hay que hacer después fuera del campo. Esto está en nuestra vida, pero en realidad tenemos otra vida, como quien dice. Pero a la hora de ya viajar y jugar, lo hemos pasado genial, ganemos o perdamos, estamos siempre riéndonos y de risa y fiesta, porque es lo que queríamos y ahí lo tenemos. En realidad también esto es una familia, o sea, cuidas de ella también y es muy grande, es muy grande. Una familia que a pesar de su corta vida ya ha tenido tiempo de exportar a una futura promesa. Sugiero una oportunidad de irme para Estados Unidos, llevo dos años estudiando en Estados Unidos, y bueno, mi aspiración ahora mismo es llegar a la universidad y llegar a lo más alto, la NFL. Siempre que voy a algún lado empecé en Hell Dogs y eso es un equipo que no se me olvida, siempre lo tengo en la cabeza. Y precisamente ese es el objetivo, que el nombre del Tenerife Hell 2 se escuche cada vez en más rincones de la geografía. Hay que seguir así, dándole duro, ¿va? Como siempre. ¡Un, dos, tres! ¡Aquí va! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!